El televisor ya no quiere y sabe de uno ¿No te entiendes? ¡Soy yo! ¡Pero! Tanto que nos rebotamos ya, hermano ¿Solo te acuerdas? Yo voy a ir a firmar contrato ¡Aló! ¡Muchachos! ¡Sí, mire! ¡Ella no va a llamar en esta que también no tiene gente importante! ¡Came el teléfono, mire! ¡Aquí el teléfono! ¡Came el teléfono! ¡Vamos a tener un selfie! ¿Un qué? ¡Un selfie! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Mire! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame allá! ¡Dame allá! ¡Señorita, me un teléfono! ¡Dame allá! ¡Dame allá! ¡Dame allá! ¡Pero muchacha! ¡Tú me has subido una foto en mi Instagram! ¡Y sin filtro! ¡Opa! ¡Ahora que se integran tuyo! ¡Eso te va a poner bueno! ¿El qué? ¡Eso integran tuyo! ¿Tú sabes cuántos likes que tengas ya en el teléfono? ¡No, Martita! ¡No sé cuántos likes que tiene en Instagram! ¡No! ¡Yo tampoco sé! ¡No te voy a ponerlo porque si tú sabías! ¡Ay! ¡Lure! ¡Tú debes ir a un hotel! ¡Yo te perdí! ¡Yo que firme un contrato importantísimo! ¡Ando perdida! ¡Por favor! ¡Tú estás perdida, Martita! ¡Sí! ¡Tú la persona no hay problema! ¿Tú sabes cómo me dicen mami? ¡Có! ¡Ena es en el mapa humano! ¡Yo te llevo a todos los rincones de Nueva York! ¡No te preocupes! ¡Es lo que tú quieres! ¡Mira, yo necesito ir al hotel Nuestra Belleza Latina! ¡Ok! ¡Mira! ¡Eso es bien fácil! ¡Ven, mira, Lourdes! ¡Ajá! ¿Qué es lo que vas a hacer que vas a coger derecho? ¡Usted va a salir en el tren directo para el Roo! ¡Ok! ¡Allá en el Roo! ¡Ok! ¡Oyeme bien! ¡Ten cuidas como levantando a los down, ¿ok? ¡Ok! ¡Tú te subes! ¡Cuando tú salgas del tren! ¡Ajá! ¡Ahí mismo al frente va a una mata de mango! ¡Ahora mismo no tiene hoja porque es invierno! ¡Pero es de mango, ¿y usted? ¡Ok! ¡Y entonces tú sigues derecho! ¡Entonces en la curvita! ¡Lourdes! ¡En la curvita! ¡Pero Dominicana, no! ¡No te voy a quedar mal en la curvita! ¡Ok, ok! ¡Aguien lo prometo a mí! ¡Cuando tú trabajas! ¡Ok! ¡Aváme la bodega de doña Chachita! ¡No, no te estás! ¡Pero yo estoy más perdida ahora! ¡Ah, muéntenos! ¡No, gracias! ¡De verdad, señora! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga, compremos una olla! ¡Nuestra dirección ya está la vida gratis! ¡Eh! ¡Comprando una olla, Lourdes! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero montra! ¿Tú crees que te vas a coger y te lo voy a dar? ¡Cómprame la olla, amor! ¡Mire, amor! ¡Tú estás primando el gallito! ¡Mira la tigra que te ha salido aquí! ¡Eh! ¡Si me besa charlatana! ¡Te decís que una mujer no va a pelear con mi! ¡Ey! 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 Do you have a permit to sell this stuff on the street? Yes, yes, have a good day, YouTube, and I welcome you, huh? Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no